Bueno, después viene una etapa importante, quizás trascendental en tu vida, porque conoces a tu papá, a tu papá. Primo, se lo estoy diciendo yo, que uno le ha tocado la mano a muchas personas. Yo se la toqué a Diomedes, a Diomedes, muchas veces, pero la primera vez sentí un corrientazo, hermano, que no sé, no sé, la energía, o no sé si sería la misma admiración que yo le tenía, que lo idolatré, de verdad lo idolatré, que me pasó, me pateó, me pateó. ¿Qué sentiste tú ese día que te viste frente a frente con tu papá? Bueno, la primera vez que yo conocí a mi papá, no lo toqué, nada. Yo lo conocí en un concierto, después que él salió de su problema judicial, que estaba haciendo los conciertos con los smoking, eso, los trapos gruesos, eso. Bueno, allá en Bucaramanga, yo lo vi desde aquí como espectador. Después, compadre Toro, tuvo mi papá el problema de corazón abierto, yo me fui allá a visitarlo a la clínica en Bogotá, después allá conocí a Betsy, Betsy al regresar a Barranquilla, como que valoró esa visita que yo hice a Bogotá, ¿sabes? Porque ella no me conocía. Dice, ¿tú quién eres? Yo no, yo soy yo. Dice, menos mal que Luis Ángel estaba para allá en esos tiempos, y le dijo, sí, sí, ese es el hermano de nosotros, tal. Bueno, entonces, cuando ella llegaba a Barranquilla, que a mi papá lo van a trasladar allá para Barranquilla, recuperado, ella me dice, pila, que le vamos a hacer una bienvenida a tu papá. Después de Ima, yo estaba estudiando en la autónoma. Yo salí ese día de clase, salí como a las 6 de la tarde, y vamos a estar en la casa ahí, llégate para que veas a tu papá. Te puedes imaginar tú, y nada, y nada. Fui para la casa a cambiarme, me puse la mejor camisa, el mejor pantalón, perfume, pa. Me fui para la casa. Bueno, cuando llegamos, la comida fue en Rodicio, en Rodicio del 82. En el 82. Bueno, el negocio lo cerraron, pero había razones, había razones. Sí, sí, sí. Betsy habló con el administrador para que se lo cerrara, y para que no molestaran a mi papá. Bueno, más bien que los meseros, los que estaban molestando a mi papá, cada vez que iban con la varilla, yo le hice una foto. Ya estaban los cebaros de cámara, los de tres, los motias, eso. Yo si hubiese comido ahí. Primo, trae ya bastante yo, y se toma la foto. Entonces, no, si imagínense que mi papá llegó a Rodicio, va a pedir gallina. Y le dicen, pues, empezaron a repartir, entonces le preguntaron qué quería. Entonces le preguntaron, ¿está aquí no ves de gallina? Entonces le dice, llegó el administrador con el primer mesero. Entonces le digo, no, señor Diomedes, aquí lo más parecido a la gallina es el pollo. Bueno, traiga lo que sea el marido de ella, venga, tráiganlo. Oye, y le han traído, le han traído los muslitos que meten en la varilla. Y él dijo, no, eso ahí en la varilla, nos trajamos una. Y le pusieron una poncherona para el sol. Bueno, lo dejamos que comiera. Cuando él comió, compadre, Bessi me llamó. Me llamó, él estaba allá en la punta de la mesa. Ahí estaba Luis Ángel, me acuerdo yo que nos acompañó Luis Ángel ese día también. Y Bessi me dijo, bueno, que este muchacho es hijo tuyo, que no sé qué. Y el mar apenas me dio, dijo, sí, claro. Sí, sí, claro. Y empezó a preguntarme por mi mamá, que yo que hacía en Barranquilla, que por qué mi mamá estaba en Bucaramanga. Una entrevista. Sí, sí. Y bueno, y yo le respondí. Ah, pero bueno, y está estudiando. Ah, qué bueno, qué bueno que está estudiando. Menos mal que no se metió a loco a cantante también. Yo le dije, yo le dije, no, yo canto también. Sí. Ah, bueno. Salió a mí entonces. Después que me había dicho que no me metiera a loco, después me dijo, después que salió a él. Tenía una chispa ahí. Y ese momento muy bonito. Y te digo una cosa, Martín. Lo que de pronto, yo, la emoción que yo sentí fue diferente a la tuya, porque tú lo viste como cantante. Yo lo vi por primera vez como mi papá. Yo vivía ese maná en cerca, hermano. A mí me pasaban las carnes, yo cortaba la carne, era así, mirando para allá. Claro, miraba para allá, copiando, mirando todo. Y yo decía, vale, ¿cómo es ese man fuera de una tarina? Y ese man era una persona impresionante, que todo el mundo se quedaba así embobado, viéndolo, hermano. ¿Qué tenía ese señor? No sé si era la admiración que uno lo miraba, pero era algo impresionante. A mí te pasó un correntazo. A mí me dio, fue una emoción impresionante, de que por primera vez yo estaba cerquita a él. Cerquita a él. Y fíjate que ahí empezó una relación tan bonita, que Betsy fue la que nos llevó a tenerla. Después no nos encontrábamos tanto como planes familiares, sino ya en las tarimas. Entonces cuando él ya me veía en las tarimas y me decía, como, ah, si la vaina es verdad. La vaina es verdad, claro. Pero fíjate que nunca se me dio la oportunidad de cantar con él. Nunca, 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 nunca. Y yo decía, no, alternamos varias veces. Varias veces, porque yo me metí con un grupo de Santa Marta y a él lo llevaban muchas veces a Santa Marta. Los trupillos y las escolleras son de la plaza de Diomero. Sí, sí, sí. Eso, 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 eso nada más, como decían los empresarios, eso nada más lo llena mi papá. Lo llena tu papá, me decían a mí. Y así era, los trupillos se lo ponían, con quien lo ponían eso, lo dios era el que lo llenaba y las escolleras lo mismo. Bueno, entonces, él me empezaba a ver y salía con su charada. En Santa Marta una vez me llamó así y dije, coroné, voy a cantar. Y me cogió así como si tú le ibas a dar la vuelta a la mujer cuando estás bailando. Este es mi hijo, él, le presento Santa Marta. Este es hijo de ustedes porque él es de aquí. Entonces, me dio la vuelta y salió y me dijo que, bueno, bueno, él dice que es hijo mío, pero salió culón a la mamá. Pues, expresame. Y yo decía, por el micrófono y intento esa vaina llena, pero bueno, entonces yo le decía que a veces ese era el temor mío, de pronto de metérmelo, porque como podía salir con algo chistoso, podía salir con algo acasicado. Ya, entonces, por eso fue que de pronto no canté con el hombre. Y de verdad que fue muy bonito, Martín, esa experiencia cuando empecé a tratar con mi papá. Fue muy poquito tiempo porque a los siete años, o ocho años después se me fue. Pero bueno, a él es algo y eso fue el tiempo que Dios dispuso para que yo tratara con él. Así es, manito. Bueno, ahí también conocí una historia acerca de que hubo una mujer que dijo que no te dieron los tiempos y que Silvestre de Angón, que era Silvestre de Angón. Vamos a cantar una cancioncita mientras.